Hola a todos, hoy vamos a darle un vistazo a un juego bastante pequeño que tiene mucha similitud con uno, pero tiene su cambio de reglas, tiene, como decirlo de la manera adecuada, tiene un exceso de reglas y a la vez tiene escasez de reglas, todo depende de como quieran jugarlo y como quieran administrar la implementación de reglas y eso es lo que hace que este juego sea muy interesante, así que démosle un vistazo a Piña Pirata. Estamos listos para jugar Piña Pirata. Este es un juego muy similar a uno y van a ver algunos extras ahí, aquí no hay números, todos son figuras. Lo que sí va a cambiar de uno es este mazo de reglas que van a cambiar cómo funciona el juego. ¿Qué vamos a estar haciendo? Cada jugador recibe ocho cartas y va a ver una carta volteada al inicio del juego. Lo que tenemos que hacer es coincidir una de las dos figuras que se encuentra aquí y todos estos, obviamente estamos hablando de piratas, estamos hablando del navegador que es una tortuga o estamos hablando de un swashbuckler que es un cocodrilo. Pero, ¿qué cambia? ¿Qué lo hace diferente? Son estas, este mazo de reglas que les mencioné al principio. Al inicio vamos a voltear dos y más adelante vamos a ir agregando otras, pero estas son reglas que modifican cómo funciona el juego. Entonces, el ejemplo que les voy a hacer va a ser muy distinto a lo que ustedes van a jugar en sus casas. Esta regla se llama Moonlight. Dice, cuando te queda una carta en tu mano, la tienes que jugar boca arriba o la tienes que mantener boca arriba. Todos saben qué carta te queda. Y la otra es Sabotaje. Cada vez que juegas un mono, dale una carta a la persona a tu izquierda. Entonces, vamos a colocar esto por aquí y estamos listos para arrancar. ¿Qué más vale la pena agregar de este juego? Nuevamente, no se les olvide, las reglas van a ser muy diferentes a lo que ustedes van a jugar en sus casas y las reglas van a cambiar. Una cosa más, hay una modalidad que se llama Endless Mode, no sé qué nombre le dan. El nombre es básicamente la modalidad infinito, en donde van agregando reglas y reglas y reglas hasta que ya no puedan aguantar más y decidan terminar el juego. Esta es una modalidad muy alocada. Yo les voy a mostrar la modalidad normal, donde el máximo que se pueden acumular de reglas son cinco reglas. Cualquier regla adicional descarta una de las anteriores. Así que, ahora sí, voy a hacer yo, Isabel y Sebastián. Así que, ahora sí ya podemos jugar. Y esto se juega en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a seguir esta vuelta. Entonces, vamos a ver mi mano de cartas. Nuevamente, todos son piratas. Tampas, tripulación de un barco pirata. Y cualquier cosa, hay una pequeña referencia aquí para no tener que andar viendo la carta completa. Entonces, tengo que bajar un cocodrilo o una tortuga. Tengo cocodrilo. Es el turno de Sebastián. Necesita pulpo o cocodrilo. Un pulpo. Isabel, un pulpo y un tigre. Yo voy a bajar un pulpo y un mono. Como estoy jugando un mono, hago el uso de la regla de sabotaje. Y le voy a pasar una carta a Sebastián. Le voy a dar esta carta. Él tiene que jugar. Va a jugar un pulpo y un conejo. Isabel tiene un pulpo. Hay pocas cartas así. De una sola. Me dejó sin poder jugar. Entonces, tengo que tomar una carta y eso finaliza mi turno. Solo tomar una carta. Este juego no tiende a prolongarse mucho. Y es parte de la idea. Ya van a entender por qué. Estoy jugando esto relativamente rápido. Para poder llegar a ejemplificar lo que les quiero mostrar. Hacer una morsa y una guacamaya. Es el turno de Sebastián. Casi me equivoco. Necesitamos un pingüino. O una guacamaya. Es una rata. Voy a jugar una rata. Espero que nadie haya jugado mono y se me haya escapado. Y necesitamos conejo o rata. Y no tenemos. Yo tengo una rata. Sebastián necesita cocodrilo o rata. Tiene cocodrilo. Ahora es guacamaya o cocodrilo. Isabel no tiene. Yo tengo la guacamaya. Sebastián no tiene ahorita. Isabel necesita conejo o guacamaya. Conejo sí tiene. Yo necesito conejo o tigre. No tengo. Sebastián sí tiene. Isabel tiene. Yo tengo. Conejo cocodrilo. Sebastián no tiene. Isabel tiene. No, no tiene. Lo que me deja a mí complicado porque tampoco tengo. Sebastián tiene un solo conejo. Isabel tiene conejo y mono. Así que me va a pasar una de sus cartas. Yo también tengo un mono. Así que le voy a pasar unas cartas a Sebastián. Vamos a darle esta. Sebastián ahorita no tiene para jugar. Isabel tiene un mono. Así que me va a dar una carta. Yo no tengo monos. Así que tengo que tomar una carta. Sebastián no tiene monos. Así que tiene que tomar una carta. Y para todo esto, Isabel tuvo que haber jugado con esta carta. Mostrándosela a todos. Juega la última carta. Y gana esa ronda. Entonces, vamos a regresar todas estas cartas. Ella va a recibir dos de estas piezas. Dos reglas. La recibe boca abajo. Ella las va a poder ver. Y estas son reglas. Ella va a escoger una de las dos y las va a poner en juego. Por ejemplo, esta que dice Recruiting o Reclutando. Cada vez que juegas un mono, mira las cartas en la mano de uno de los jugadores. Del jugador a tu derecha, escoge una y tómala. No está mal. Y el Iceberg, que está relacionado al pingüino, dice Cada vez que tomes una carta, puedes descartar un pingüino de tu mano. Entonces, ella va a decidir ponerla de reclutar. Así que el mono da una carta y toma una carta. Y a la vez, ella se va a quedar con esta carta. Y la va a poner boca abajo, enfrente de ella. Cuando ella logre ganar cuatro veces, va a ir armando un mapa. Esta es la tercera victoria. Y asumimos que ella gana la cuarta. Al ganar la cuarta ocasión, ella completó el mapa. Sabe dónde está el tesoro de las piñas. Y gana el juego. Eso es todo lo que hay en piña pirata. Nuevamente, si lo juegan ustedes, es muy probable que las reglas sean muy distintas a lo que están viendo. Ahora, ¿por qué estoy ordenando el juego y no me estoy despidiendo? Porque quiero que vean el inserto. El inserto es relativamente práctico. Ponemos las cartas aquí. Ponemos las reglas a un lado. Y tiene uno de los mecanismos que más me agrada a mí en un juego. Tapadera magnética. Así que eso es piña pirata. Pasamos a mis comentarios finales. Así que eso es piña pirata. Es un juego bastante simple, bastante rápido. Vemos el símbolo. Jugamos cartas. El inserto. Ustedes lo vieron. Las reglas son bastante simples. Así que no me puedo quejar de eso. El inserto funciona bien. El juego. A mí uno no me gusta. Siento que es aburrido. Siento que es repetitivo. Y a veces se puede volver eterno. Este juego me gusta que cambien las reglas. No siempre es lo mismo. Vieron ese mazo de reglas disponibles. ¡Wow! Hay veces que el lagarto es un comodín. Hay veces que el mono funciona como... Bueno, bajas un mono y tienes que también tomar una carta. Entonces, alarga el juego. ¿Será que juego esa regla o tomo esta regla cuando la juegue? ¿Cuando gane? ¿Será que me va a ayudar o no me va a ayudar? Es muy, muy entretenido. Y las reglas no son iguales. Eso es fabuloso. Un juego cuyas reglas dependen de cómo quieran jugarlo. Así que yo creo que es una buena interpretación de uno. Es un género que a mí no me gusta. Es un take that game. No es algo que yo disfrute. Pero en este caso, Trick that game games. Corrección, me corrijo eso. Trick that game games. Esta es una buena representación. Y si voy a mantener alguno en mi colección de los pocos que he probado, este sería uno de ellos. Así que eso es Piña Pirata. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!